Yo creo que no me quería ni mi madre, pero bien. Y me sentí como si estuviese muy bueno. Como fue esos años dorados nuestros, éramos una familia. Sin grandes charlas, no supo sacar rendimiento. Y éramos un equipo siempre compensado. Éramos una locura. Hoy juega el Málaga Club de Fútbol. Pocos futbolistas han sido tan queridos y venerados por la Rosaleda como él. Clave en el doble ascenso de finales de los 90. Jugador de estirpe casi extinta hoy día. De calle, de los que te la liaba con dos toques en una baldosa. Y el socio soñado por todo jugador que corría al espacio. El revulsivo por antonomasia del Málaga de Peiro. Por la grada de Martíricos sigue resonando el eco de esa clásica proclama popular de Peiro. Saca a Sandro. Bienvenido, Sandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Aquí en la isla, que aunque mi Málaga querida, el club y la ciudad va a ser un amor eterno. Me vine para Tenerife, para mi pueblo, Las Galletas, a vivir con mi familia, con mis padres. Y ahora nos tenemos todos cerquita porque mis dos hermanos míos, los tres, hemos sido muy de Madrid y hasta afuera. Y ahora estamos todos juntos. Y ahora estamos todos juntos. Estamos con Carlos Alejandro Sierra Fumero, nacido en Las Galletas, Tenerife, el 14 de octubre de 1974. Militó ocho temporadas en el Málaga entre dos etapas, del 97 al 2003 y del 2006 al 2008. Y en la 98-99, la temporada del ascenso, jugó 29 partidos de liga y marcó un gol. Con el número 23, ¡Sandro! ¿Cuántos años tenías y dónde viviste esa temporada? Tendría 24 años, me parece. Y bueno, desde que llegué a Málaga siempre vivía en el Limonar. ¿Qué dorsal tenías esa temporada? El 23. ¿Qué botas usabas? Usaba, normalmente usaba un asumbro pintadas de negro enteras. ¿Qué coche tenías ese año? Un Sanyombuso. Ajá. ¿La camiseta, te gustaba más llevarla por dentro o por fuera? Por dentro. La mente se me iba a llevarla por dentro. ¿Tu mejor amigo dentro de ese equipo? Muchos. Muchos, pero sí es cierto que como habíamos llegado y que la parte a Movilla, a Mobi, ya lo conocía de la época del Madrid, pues tuve mucha más afinidad con Mobi. Es más, nos quedábamos juntos en la habitación. ¿Y con quién te entendías mejor dentro del campo? A lo mejor fue también con Movilla, ¿no? Uf, había muchos. Movilla además compitíamos por un puesto, pero casi, casi. Y como fue esos años, dorados nuestros, éramos una familia. Para ti, esa temporada del ascenso, ¿quién pudo ser el jugador tanto revelación como el más infravalorado, quizás? El jugador revelación, porque no le conocíamos esa faceta y para mí la rompió. Pero, aparte de los Cataña, Edgar, Rufete, Agostinho, para mí fue el capitán Bravo, porque jugó en una posición que no era la suya. Bravo era un central de una calidad espectacular y la rompió de lateral derecho. Y para ti, ¿quién fue el más infravalorado? Quizás un jugador que no tuviera tanto reconocimiento, pero que fuera muy importante. Es que yo creo que, bueno, cuando estás en situación de ascender y demás, yo creo que todo el mundo tuvo sus momentos a lo largo de la temporada. Para eso tienes una plantilla larga, como tenía además el Málaga, tenía 25 futbolistas de muy buena, todos de muy buena calidad. Y todos en su momento prestaron sus virtudes al equipo y por eso el equipo la segunda vuelta anduvo a niveles espectaculares. Date cuenta que ese año, aparte de los que nos quedamos, se hicieron creo que 12, 13 o 14 fichajes. O sea, una exageración y cómo se juntó todos los astros para que durante la temporada todo el mundo tuviese su momento y fue más importante. ¿Y si te pido que me resaltes un atributo de Joaquín Peiró? Pues un gestor, un gestor de, sobre todo de las alineaciones, nosotros con el míster, quien llevaba la batuta diaria era el profe y Juan Carlos Añón. Porque antes no había 15.000 cuerpos técnicos, había preparado físico segundo y Antonio, que era el entrenador de porteros, que también... Pero el míster era de la vieja escuela y como lo fue en su momento, como lo ha sido Vicente del Bosque y Luis Aragonés y demás, el míster supo sacarnos a cada uno sin grandes charlas, no supo sacar rendimiento. Aunque yo me cabreaba mucho cuando no me ponía o me ponía en la segunda parte, ahora lo ves de otra perspectiva y bueno, el míster es bueno. Así los años que pasamos todos juntos y claro que hubo problemas, pero eran problemas familiares como en todo el mundo. Y por último, ¿un consejo futbolístico que le darías al Sandro de hace 25 años si pudiera dárselo ahora? No, porque no me lo puedo dar por una simple cuestión, porque todo el mundo me hace la pregunta de joder, si ahora jugasen, ¿no? Y yo digo, no. Yo lo que he vivido, lo he vivido y lo he vivido muy, muy, muy bien. Lo he sentido como el que más era mi sueño, fue mi sueño y a día de hoy sigo pensando como futbolista, pero no puedo imaginarme un Sandro de ahora, sino el Sandro que jugó su época y en el que me siento muy orgulloso, por supuesto. ¿Cómo recuerdas ese verano posterior al ascenso heroico contra el Terrassa de segunda vez a segunda? ¿El mensaje era realmente hay que ascender otra vez a primera? A ver, estaba claro que con los propietarios que había en ese momento, que era Fernando Puche y detrás había gente importante, gente que quería subir al Málaga a primera división, pues estaba claro que... Y conforme ibas viendo, estábamos de vacaciones, pero conforme ibas viendo los fichajes que querían hacer y demás, sabías que ya los que nos habíamos quedado de segunda vez, que fuimos dos o trece futbolistas, me parece, ya sabíamos que el Málaga, que nosotros mismos queríamos subir, pero conforme iban avanzando los fichajes, pues estaba claro que cuando el primer día llegas al entrenamiento, ya sabéis que ibas a pelear por estar arriba. ¿Cuál de esos fichajes te sorprendió más en pretemporada, Sandro? Todo, el chino Zárate, que ya lo conocíamos de la segunda vez, que nos habíamos enfrentado contra el Cádiz... Lo que pasa es que es verdad que fueron llegando poco a poco todos, el chino no, pero a Ricky, Popovic, Mifaz, los porteros... Pero también es verdad que fueron llegando todos poco a poco. Sí. Date cuenta que en una sola plantilla éramos casi la segunda vez, creo que estábamos en el hotel y iban llegando jugadores. ¿Entendiste el cambio de entrenador, Sandro? Porque obviamente había ya ascendido con Ismael Díaz y se cambió a Joaquín Pero. O sea, lo que pasa es que el misterismo siempre estuvo en entredicho. Sí. Entonces, merecía seguir con la plantilla, una plantilla mejor, pero bueno, ahí no nos podemos meter los jugadores. Bueno, al final, quien decidió, no sé si todos son los que le han dado. ¿Y qué papel tuvisteis los que estabais en el grueso de segunda vez a la hora de que se aclimataran los fichajes? Se lo pusisteis fácil desde pretemporada, imagino, ¿no? Es que nosotros fuimos una familia de... Yo, por lo menos, cuando yo llegué al Málaga la segunda vez, que fui yo el que llegó, Movilla, Cañizares y yo, siempre sentimos, cuando llegamos a ese vestuario, con los Chomin, Rotetta, Rafa, Capi, Merino, en fin, había un grueso muy importante, muy de familia. Y en cuanto tú llegas a un sitio, respiras ese aire. Y ese aire se siguió dando después para con todo, porque la verdad es que el primer año, en segunda, el único año, vamos, que llega la gente, pues llegan muchos jugadores. Pero es que ya a lo largo de los años, cuatro años después, en primera, iban llegando ya, pues ya había un grueso importante de la plantilla y se iban cambiando pocos jugadores. ¿Recuerdas cuál era el mensaje de Piró en sus primeras charlas de pretemporada, Sandro? A mí te no era de hablar mucho. No, no. Sabíamos. La vieja escuela te deja que tú seas responsable y que los capitanes, en su momento, tengan ese poder y esa fuerza para llegar al grupo. Y así fue, porque era fácil. Con nosotros era fácil. Claro que había incendios. Es lógico. Son muchos años y muchas vivencias, pero el grupo era el que lo llevaba. Y José Luis Añón, que vivía en el día a día con nosotros y sabían lo que había de cada uno y ellos mismos intentaban sacarle partido a cada jugador. Hablabas anteriormente de Zárate, que llegó un poco para reforzar el centro del campo. Se puede decir que era competencia directa tuya. ¿Qué tal te llevabas con el chino? Espectacular. Yo no me he llevado mal con nadie nunca. Creo que la competitividad, si es sana, como ha sido toda mi vida, por lo menos yo, te hace más fuerte. Te hace ir a más. Date cuenta que yo, en aquella época, en segunda, bueno, en segunda y en primera, solo podían ir 16 convocados. Exacto. Y yo estoy... Pues yo creo que mi mes y medio se me he convocado en las primeras jornadas. O sea, que creo que voy en primer partido, si no recuerdo mal, contra el Legané. Sí, sí, sí. Y no sé si jugué. O sea, imagínate. ¿Agarraste el dorsal 23 por algo? Porque al final fue un dorsal icónico para ti en el Málaga. Porque en el Madrid había cogido el 23, aparte de que... O sea, el Madrid me tocó el 23 porque había 22 fichas y el primero que debutaba del filial se llevaba los números correlativos, lógicamente. Y porque soy una enamorada de Michael Jordan. Entonces se hicieron todas las... Se pusieron todas las flechas para que me llevase el 23, sí. Como bien has mencionado, te costó al principio entrar en dinámica, ¿no? De coger cierta regularidad durante la primera mitad de la temporada. No jugaste hasta la jornada 8. ¿Cómo llevaste ese nuevo rol en segunda? Porque en segunda obviamente fuiste muy importante. Bueno, a ver, no es fácil, pero sí es verdad que como venía de una situación en la que... A ver, en la que hasta que el Málaga me quiso no lo pasé bien. Y lo que me hizo ser más fuerte. Sabía que estaba entrenando bien, sabía que además el chino empezó en muy buena dinámica, hizo muchos goles. Y aparte que éramos completamente diferentes. El chino era un jugador de mucho gol, a balón parado, en fin. Creo que éramos totalmente diferentes. Si el míster quería una cosa de más posición y lo demás, ahí la podía dar yo y él tenía otras cosas. Pero bueno, a día de hoy seguimos hablando, quiero decir. Y además, cero problema, ninguno. Te iba a decir, Sandro, que tú siendo un hombre importante del vestuario, ¿cómo viviste esa pequeña crisis de octubre-noviembre? Que fueron seis derrotas consecutivas, cuatro de liga, dos de copa contra el Valladolid. Se dice que Basti con ese doblete antes Logroñez salvó un poco el cuello de Joaquín Peiró. ¿Cómo viviste esa situación? Bueno, pues con la plantilla que teníamos, evidentemente, estábamos siempre tranquilos. Pero sabíamos que con el trabajo, con la plantilla que había, íbamos a pasar, aparte es una temporada tan larga que íbamos a pasar por momentos complicados. Pero el equipo siempre estuvo fuerte, estuvo junto y poco a poco fuimos. Aparte, éramos una plantilla nueva, con muchos jugadores nuevos. Y eso nos daba que había que tener tranquilidad. El club la tuvo, gracias a Dios, y así fue el gol. Desde esa victoria, el equipo comenzó a rodar, los buenos resultados empezaron a llegar. Y he visto que tú agarras ya la titularidad y prácticamente no te mueves del equipo desde el mes de febrero. Peiró empezó la temporada jugando mucho con tres centrales, dos carrileros, pero he visto que tu asentamiento en el equipo vino un poco con el 4-4-2, ¿no? Que es el esquema que todos recordamos de Joaquín Peiró. ¿Te venía a ti especialmente bien el 4-4-2, Sandro? Pues fíjate, mira, todo el mundo piensa eso, pero el míster, en la época que tuvimos de, creo que tuvimos 12 o 14 partidos sin perder, o 15, creo que perdimos de nuevo con el Atlético de Madrid B. Y Badajoz, fueron dos, Badajoz y Atlético B. Sí, porque además hay un partido loco, estos 4-3 me parece, o sea, los que nosotros hacíamos, o 5-3. Y en realidad creo que jugaba Miquel, Miquel Rotesta, Chomini Grabo y Dorado, era el cuarteto ahí. Sí. Y luego en la derecha yo creo que jugaba Ruano y Agustinho. Sí. Y en el medio, imagínate lo que jugaba, o Rufete. Sí, sí, ahí estaba Rufete. Y luego jugábamos, imagínate, Movilla, Quino. Sí. Y yo, y Catania y Edgar arriba, o sea, era una locura. O sea, que yo era, y sí es verdad que luego, después de esos dos resultados, ya volvimos al tradicional 4-4-2. Sí, 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 sí. Con Bravo en la derecha, Barcás en la izquierda, Chomini y Miquel se asentaron en la pareja de centrales, con Rufete, Movilla y yo, y Agustinho, y arriba Catania y Edgar. O sea, imagínate, éramos una locura. Sí, era súper ofensiva. Sí, desde jugar desde el ofensivo, éramos un equipo que nos hacían pocos goles. Bueno, Rafa estuvo, no sé si todavía tiene el récord o algo de eso, no lo sé. Sí, desde que agarró la titularidad Rafa, que fue sobre jornada 10-11, ya lo jugó todo hasta el final. Sí, sí, sí. Te iba a preguntar que una vez que ya agarraste la titularidad, llegó tu único gol de la temporada contra el mayor cabe fuera, que fue de falta, pero para ti especialmente te venía muy bien, ¿no?, tu manera de jugar ese, tener dos extremos vieja escuela pegado a banda que corrían al espacio, encaradores, porque era tu especialidad el balón al espacio, ¿no? Para ti contar con, sobre todo con Agustinho, ¿no?, que corría siempre al espacio. Era un espectáculo. O sea, siempre, bueno, y para Moby, y luego la gente que teníamos detrás, Vicente Valcársena era una flecha también, venía de atrás, ya te digo, es que Bravo parecía un extremo también. Y Moby era el medio centro defensivo, imagínate, que era una locura. Pero sí es verdad que estábamos todos bien situados, sabíamos lo que queríamos y a lo largo de los años luego Edgar se lesionó, entró Darío, con Cataña, al año siguiente vino Deli y éramos un equipo siempre compensado, sabíamos lo que jugábamos y lo que queríamos. Jugabais un poco también de memoria, ¿verdad? Porque al final era siempre buscar banda, buscar centros laterales para que entrara el rematador, en este caso Cataña, pero era siempre mucho buscando la velocidad por banda, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hombre, teniendo esos extremos que teníamos, no solo la velocidad que teníamos, sino lo bien que se desmarcaban y lo bien que se jugaba para tener esos espacios, porque si el jugador del medio tiene espacio, pero nadie se le mueve, tiene que jugar en corto, no es lo mismo gente con velocidad y que saben perfectamente que ese es su fuerte. Rufo, Rufo y Amo, bueno, Rufeti y Edgar, que también vino Cristian Díaz, el central del Atlético de Madrid, en diciembre fueron Edgar y Cataña, perdón, y Edgar nos dieron un plus, un plus no solo de calidad, sino de velocidad, de fuerza, de todo. A Cataña recuerdo un poco que le costó entonarse al principio, ¿no? Hasta la jornada 12 va así, había metido tres goles, dos de penalti, al principio realmente la gente dudaba. ¿Vosotros le metíais caña? Porque él era muy competitivo, ¿verdad? Entrenar con Cata era como lo veías jugando, era horroroso, tenías que quitar el piel. Sí, sí, sí. Si no te rompía, porque él jugaba y entrenaba así y esos fueron sus éxitos, evidentemente. Cata la rompió en el Málaga, 28 goles, ¿no? 28 goles hizo. Hizo 26, 24 en la segunda, 50, en dos años. Imagínate. El Liga, sí, sí. Sí, sí, no, no. A él le venía perfecto el juego que hacíamos nosotros, porque... Y a nosotros no nos venía de lujo, porque él se rompía con todo el mundo. O sea, Cata, balón que había arriba, balón que el central... Había fracturas de por todos los lados. Porque Cata con los flacos que era, era fortísimo. Sí, 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 era de hierro. Oye, Sandro, ¿qué recuerdas del día del Albacete, de las horas previas, del día en sí, del partido? Lo primero que se te viene a la cabeza que es... No, creo que fue el partido que con más tranquilidad jugamos, porque... Sí. Bueno, el equipo sabía que lo ideal era ascender, porque ya en los resultados del día anterior, que estábamos concentrados y estábamos viendo los partidos, o por lo menos estabas al tanto de... Que en aquella época los partidos de segunda los daba Canal Sur. Sí, sí, sí. Y Canal Sur. O sea, los sábados los daba Canal Sur y el domingo, el de la mañana lo daba Canal Plus. Entonces nosotros ya sabíamos perfectamente que si ganábamos teníamos las opciones. Imagínate, empezamos perdiendo a los dos minutos, 0-1. O sea, imagínate, y el equipo siguió jugando con mucha tranquilidad y sabiendo que nuestra oportunidad estaba ahí para... Sobre todo para celebrarlo con la afición, que ese día estaba... Vamos, o sea, yo creo que nunca más vivo la Rosaleda que el día. Y para ti sería más especial todavía porque venías de un ascenso anterior de segunda B, verte jugando en primera. ¿Tú cómo recuerdas las celebraciones? ¿Fueron especialmente buenas para ti? Sí, sí, sí. Ahora no... Mira, tengo... Normalmente creo que no hay ninguna foto, ninguna... Yo solía irme para adentro por mi felicidad, por la felicidad de todo el mundo y porque me gustaba celebrarlo con la gente que en ese momento estaba en el vestuario. Pues Pichita, Javi Subirón, el médico, gente con la que habías convivido, yo por lo menos un año y medio, y a los que me dieron muchísimo cariño también y sentía que tenía la necesidad de celebrarlo con ellos. Para ti, Sandro, ¿cuál fue la clave del éxito de esta temporada? La familia. Parece muy mafioso, pero creo que los logros en equipo se logran a través de ser una familia y de estar todos unidos. Y el Málaga durante los seis años que nosotros, cinco y medio, seis, que estuvo ese grupo, digamos, fue siempre la familia. Daba igual, venía... Se iba Luru, se iba Movilla, se iba Rufete, se iba Cataña y al final el núcleo, no el núcleo, el que venía, venía a aportar a ese grupo y creo que Agostinho se fue, se fue tanta gente que los que venían, al final acabamos hasta vendiéndolos otra vez. Tú eres de las galletas, de Tenerife, ¿cómo se vivía el fútbol por allí cuando tú eras un chaval, Sandro? Bueno, esto era gloria bendita, ¿no? Nosotros estábamos todo el día en la calle jugando. Tú eres futbolista de calle, ¿no? Sí, 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 total. Nosotros, aparte de aquí en el pueblo, de que es un pueblo de pescadores, era un pueblo de futbolistas. O sea, yo crecí ahí en la Unión Deportiva de Ibarra, que es un equipo de tercera división del Grupo Canario, y siempre estuvo solera y mucha gente del pueblo jugando. O sea, que es un pueblo, más allá de ser de pescadores, también de muy futboleros. Demasiado futbolero. Para un futbolista de tu perfil, ¿no? Tiene que ser una pena ver cómo se va perdiendo ese futbolista de calle, ¿no? Bueno, la sociedad en la que te da. Yo tengo hijos y tampoco los dejo salir muy lejos. Quiero decir, nosotros antes nos criábamos en la calle. Mi padre tenía la empresa de guaguas y mi madre tenía varias tiendas aquí cerca y tú salías del cole, dejabas las mochilas en la tienda de mi madre, te dabas el bocata y tú estabas todo el día. O sea, no te habías tirado en la calle, ¿por qué no? Pero estabas todo el día jugando en la calle. O si no, yo te iba a pasar a la playa a bañarte y surfeabas, porque es un pueblo de surferos también. Estabas todo el día haciendo cosas. ¿Y tu referente de futbolístico, siendo un chaval, quién era, Sandro? ¿En quién te fijabas? Bueno, nosotros nos tocó, por la edad que tengo, nos tocó vivir la época de la Real Sociedad, cuando era campeona, con López Ufuarte, Arconada. O sea, Trutti, Zamora, bueno. Y luego el Madrid y el Barça, porque siempre ha sido el Madrid y el Barça. Pero ya cuando el Tenerife sube a primera edición, mi ídolo, que luego tuve la suerte de compartir no solo en los futbolísticos, sino también en la habitación con Fernando Redondo. Me pareció ver otro... Y que no teníamos nada que ver, tampoco. No, no. Nada que ver. Quiero decir, jugábamos en sitios totalmente diferentes, pero me encantaba su jerarquía, su manera de... Su personalidad y cuando lo conocí, que yo subía del Castilla al primer equipo, tuve el privilegio y la suerte de estar con él y me di cuenta de que era mundial. Oye, ¿y el Madrid cómo le echa el ojo a un chaval? Porque yo creo que tú eras juvenil, ¿no? Cuando estabas en el Ibarra. ¿Cómo surge ese interés? No, yo era infantil y con 14 años vino a buscarme el Tenerife. Ah, con 14 años. Estoy hablando del año 88, 89. Sí, sí, sí. Que no había ni carretera para arriba ni para abajo autopista. Ajá. Y me voy para allá y mi padre es el que me lleva y demás. Y estando en el Tenerife, con la selección del Tenerife, en fin, todos esos pasos que lleva todo el mundo, pues el seleccionador que era santo, ¿te acuerdas de los cinco magníficos de Zaragoza? O sea, pues el seleccionador de la selección infantil era santo. Y le llama a Teodoro Ineto, que en ese entonces era de las primeras veces que se hacía una selección sub-15 española. Sí. Y le llama y le dice, mira, no he podido ver la selección del Tenerife, que hay algún jugador interesante. Y santo le dice, yo tengo dos que son muy buenos. Ah, pues me lo llevo a una concentración. Sí, antes se hacía eso. Estaba tres o cuatro días y estaba entrenando mañana y tarde y de los 24 se convocaba a 16 y fuimos para Madrid. Sí. Y tuve la suerte de que el seleccionador me eligió y de ahí te ibas a un torneo en Francia. ¿El título? ¿El título? Algo por ahí. Sí, por Burdeo, una de esas esceras. Y la verdad que nos salió muy bien a todos y yo jugué muy bien. Sí. Y ya empezó a sonar el nombre de Sandro en la península, porque en aquel entonces era muy complicado. ¿Tú ahí qué eras? ¿Como cadete del Tenerife? Catorce años. Sí, catorce años tenía. Y ahí vinieron a buscarme varios equipos y entre ellos en Madrid. Me acuerdo que el Tenerife me quería ser, que era Javier Pérez para descanse, cuando se enteró de todo esto me quiso hacer un contrato de ocho años. Y subía directamente al primer equipo y le dije que no. Quería ser futbolista. ¿Con qué edad te fuiste al Madrid, Sandro? Con 15, recién cumplido. Con 15, ¿no? ¿Estuviste en Tenerife entonces cuánto? ¿Un año? ¿Un año solo? Por eso te iba a decir que estuviste muy poquito. Sí, sí. Un año, un año. Bueno, allí en el Madrid... Tenía catorce para quince en el Tenerife. Porque yo cuando llego al Madrid ya tengo el primer año juvenil. ¿Tú al poco de llegar al Madrid puede ser que jugara un Mundial sub-17? Claro, nosotros... No, estando en el Madrid, yo ya estaba en las selecciones, digamos, y al año siguiente era la sub-16. Y con la sub-16 quedábamos campeones de Europa. Ok. ¿Quién había en esa generación de España? ¿Sandro o contigo? Pues estaba... Bueno, casi todos llegamos a la primera división. Estaban López Vallejo, César, Castro, Juan Carlos, Josie Moreno... Sí. Toli de Robaina, que fue el máximo goleador. Ok. Murgui, Emilio, Ramón del Valladolid... La verdad que éramos un equipazo. Entonces, al quedar campeón de Europa nos da la posibilidad de jugar en el verano en Montecatini, en Italia, que fuimos sub-campeones contra la gana, que perdimos 1-0 en la final. Exacto. Y luego fue con García Ramón, ¿no? Cuando llega al filial del Real Madrid, ¿con 19 años? No, con 17. ¿Con 17 al filial? Ah, vale, vale, vale. ¿Y hace el debut ya con 17? 17 o 18 recién cumplidos. Ajá. Sí, García Ramón ese año... Ah, y Dani. Dani, que también estaba en la selección. ¿Dani García Lara? Sí, exactamente. Ok. Dani. Y nos convoca... A Lleida nos convoca a Dani y a mí, siendo sub-19. Oye, ¿te acuerdas que había estado en la liga sub-19 antes? Sí, 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 sí. Que quedamos campeones de liga y copa ese año y demás. Y nos convoca García Ramón a mí y a Dani. Sí. Y me hace debutar. O sea, me hace jugar de titular. Lleida que subió. Sí, 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 sí. Imagínate. Fuiste un jugador importante hasta el punto de que he leído que Valdano, cuando estuvo en el Tenerife, se interesó por ti, ¿no? Sí, sí. Bueno, me llamó a casa para el año que el Tenerife jugaba a Copa de la UEFA. Sí. Y me llamó, me llamó y... Además, mi hermana era la que cogía el teléfono y yo vivía con mi hermana. ¿Te llamó él personalmente? Sí, sí, sí. Y me dice mi hermana, ¿es Jorge Valdano? Mi hermana es una futbolera. Sí, 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 sí. O sea, somos una familia de futboleros. Y no me lo creía. Y entonces es lo que vino a decir Messi. Si yo quería ir, quería saber primero su opinión, mi opinión para ver si yo quería ir. Me ha tenido 18 años recién cumplido para jugar con el Tenerife, que iba a ser importante y demás. Pero el Madrid no me dejó. ¿No te he dejado? ¿Porque tú querías irte al Tenerife? A ver. Era... Para volver a casa, claro. No, y era jugar UEFA y demás. Sí, sí, sí. Ese estilo de juego de Jorge con ese Tenerife que jugaba fenomenal. Pero vamos, el Madrid ni me lo dijo. Nunca supe del interés por Valdano. Ah, ok. ¿Por qué te lo dijo? Pero no supe del interés porque el Madrid nunca me dijo nada. El Madrid le dijo que no, que no. Que yo tenía mi... Que mi futuro era en el Madrid. Que no me dejaba irse. En la 93-94 tuviste, ¿no? El entrenador a Rafa Benítez, después a García Hernández, pero tuviste, creo que una lesión extraña. No, yo a Rafa lo tuve siempre. Porque yo cuando llego al Madrid tengo a Luis Palmero. Sí. Dos años. Y al tercero, tercero, cuarto y digamos ya en el filial, porque yo entrenaba. Sí, yo te hablo del filial, sí. Fue con Benítez, debutó con García Ramón, pero en realidad Benítez salió al año siguiente como que éramos campeones de Liga y Copa. Rafa ya fue el entrenador del filial. Ese fue, sí, Rafa Benítez fue tu último entrenador en el filial, ¿no? Con García Hernández. No, Sergio Ojea, perdón. Sergio Ojea. Ah, Sergio Ojea. Fue antes que Benítez, sí, señor. Argentino, ¿no? Sí, 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 sí. Del equipo, digamos, de Jorge. ¿Y tu debut con el Real Madrid fue con Del Bosque? ¿Puede ser en una Copa Iberoamericana contra Boca? Sí, sí, exactamente. Venía de una recuperación porque... Exacto, venía de una lesión. Sí, la única operación que... Una lesión importante que he tenido ha sido la del Pubis. Y que ese año casi ni jugué porque venía de jugar el Europeo sub-18, que habíamos quedado tercero, en Inglaterra. Y venía con muchos dolores e intentaron que no me operara y al final me tuve que operar y casi perdí todo el año. Sí. Recuerdo que ese año, o sea, termina la temporada y ese es el año que hago la pretemporada con el primer equipo. En realidad no había jugado mucho ese año, pero claro, era Jorge el que venía y quería que estuviese en el primer equipo. Era la temporada 93-94. ¿Cómo recuerda ese debut en ese partido contra Boca, Sandro? Pues la verdad que con mucha ilusión porque los entrenadores eran Vicente del Bosque y Rafa Benítez era el segundo. Pero en realidad me venía todo muy grande porque estaba en plena recuperación, en esos dolores después de una operación. Ni no me sentía de la mejor manera, pero me vino muy bien para recobrar confianza y saber que el club confiaba en mí. Eso fue en marzo del 94. Ya en la 94-95 era un jugador a todos los efectos del primer equipo con la llegada de Jorge Valdano. ¿Cómo se explica la fijación especial que tenía Jorge Valdano hacia ti, Sandro? Pues la verdad que fue, bueno, primero porque él siempre creyó en mí, no solo cuando me llama y demás, sino en sus manifestaciones. Cuando se hablaba Kappa y él hablaba de cosas de las categorías inferiores. Siempre me habían puesto muy bien en cuanto a las cualidades y su manera de ver el fútbol. Y la verdad que fue, el primer año fue espectacular. También es verdad que venía como una moto porque después de casi seis meses parados, cinco meses, no paré. Hice una pretemporada aquí en casa espectacular y tenía mucha gana de volver a sentirme futbolista y sentirme importante. Y aunque parece que jugué menos de lo esperado, siempre fui convocado y la convocatoria era de 16. Y estuve en muchas convocatorias. ¿Quién de los veteranos se preocupa más por ti o se acerca más a ti cuando llega el primer equipo? Todos, todos. La verdad que date cuenta que tanto para Marcos, Dani, Coqui y yo, que fuimos los cuatro que subimos en la pretemporada, digamos. Aquello era una familia, eran muy divertidos todos. La Quinta del Buitre, Manolo Sanchi era un capitán de los de... Quedé ese señorío y estaba pendiente de todos los nuevos y se lo llevaba a tomar unas Coca-Cola y demás. La verdad que fue muy divertido. Emilio, Michel, gente que tu ídolo la trabas y eran pues eso, lo que en realidad es un vestuario. ¿Raúl salió contigo un poquito antes, Sandro? No, Raúl salió después. Raúl debuta en octubre, me parece que es. Pero la pretemporada lo hicimos los cuatro. Dani, Marco, Coqui y yo. ¿Y se le veía ya con 17 años que iba a ser un avión, Raúl? Sí. La verdad que fue meteórica porque date cuenta que además ese día yo tampoco he convocado con el primer equipo y jugamos en Palamós. Y Raúl debuta en Palamós. Y allí pues bueno, yo creo que empatamos o perdimos o no me acuerdo, yo creo que empatamos. Y a la semana siguiente, sin haber jugado muy bien ese partido, a la semana siguiente juega en Zaragoza, que los dos vamos convocados. Y yo voy y estamos juntos en la habitación. A las 7 de la mañana me levanto porque había alguien paseando en la habitación, imagínate, Raúl de los nervios. Porque el míster decía el equipo antes, un día antes. Ya sabía que ibas a jugar, claro. Claro, tú antes de empezar a entrenar sabías la convocatoria y quién iba a jugar de título. Esa era la manera de Mateldano. ¿Tú debutas contra el Coroñé? Sí, entras por la Udruz, ¿no? Claro, porque la primera jornada no puedo ir porque estoy sancionado de la final de Copa Su-19 que perdimos contra el Barça. Ah, vale, vale, vale. Entonces no podía jugar. ¿Cómo fue ese debut entrando por la Udruz? Imagino que esas fotos las tienes que tener en algún lado, ¿no? Sí, sí, sí. No soy muy de recuerdo. De aquí ando muy bien. Hasta de aquí. Pero sí, sí, no. Eran los soñados y sabía que iba a tener minutos durante… No solo iba a debutar contra el Coroñé, que ya lo sabía, sino que iba a tener bastantes minutos durante el año. Y así fue. Ese año ganasteis la Liga. Tú marcaste un gol en Copa de la UEFA, ¿no? Al Dinamo, que fue tu primer gol con el Real Madrid. Y la temporada 95-96, una temporada que no terminaba el dano. Que tú también sigues intercalando, ¿no? Primer equipo y filial, ¿puede ser con Sergio Gea? Sí, pero ya fue… No, con Benítez. Fue totalmente regular porque el equipo ya empezó mal. Y lo que fue el año pasado, un éxito, pues se fue truncando a cosas negativas. Y date cuenta que ese año debuta Alvarito, debuta Guti. Debutan muchos chicos de las categorías inferiores. Ellos estaban en el filial y yo había jugado con ellos. O sea que ese año fue un poco irregular en todos los sentidos. Pero tú debutaste en Champions, ¿no? En el campo de la Jax, pues en Ámsterdam. Sí, 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 sí. Había quedado campeón de Europa el año anterior. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo fue aquella? No, no, es genial, genial. La verdad que la atmósfera de la Champions es algo único. Y jugar en esos campos míticos que ahora ya no están, pero que en su momento los vestuarios, cómo entrabas, cómo sonaba la Champions. Y jugar contra ese equipazo que era la Jax, en Littman, en Cleveland, Canu, Overman. Un equipazo y perdimos 1-0. Tú jugaste en todas las categorías inferiores de la selección hasta la sub-21, ¿verdad, Sandro? No, solo te faltó la A. Por eso, que solo te faltó la absoluta. Sí. Y en la 96-97 es cuando sale del Madrid, ¿no? Que va accedido a Las Palmas. A Las Palmas, sí. También, también. Un equipazo, porque había un equipazo. Los Valerón, Turo Flores, Orlandito Socorro, Aquito, Manuel Pablo. Bueno, en fin. La verdad que es un equipazo, pero no acabamos de hacer una racha buena. Sí. Y alternamos partidos espectaculares con cagadas y el equipo se quedó, me parece que quinto, sexto, por ahí. Y tras esa temporada, vuelves, pero solo media temporada al Real Madrid, porque en invierno, cuando ya vas al Málaga, segunda B, ¿no? Sí, porque me tenía otro año de contrato y Vicente del Bosque me cogió y me dice, mira, el primer equipo no puedes ir, que estábamos esperando una oferta y mientras vas entrenando, que el equipo además había bajado segunda B, en Castilla, en el Madrid, y que estaban ahí los Riveritas, en fin. ¿Cambiazo? Cambiazo, en fin. Había muy buena plantilla, pero me dicen que no voy a jugar, lógicamente. Que ya mi ciclo en el Castilla había terminado y le digo que vale que con entrenar y esperar a que alguien me quiera. Pues pasa el verano y no puedo salir a ningún equipo. Yo creo que no me quería ni mi madre, pero bien. Fui llevándolo y el equipo empieza mal, muy mal. en Castilla, fatal, muy mal. Y el entrenador era Hernández y lo destituyen y entra Portugal y lo primero que hace del Bosque y Portugal, Portugal era el segundo entrenador y la verdad que yo estaba entrenando como uno más, o sea, súper agradecido y nunca se me hizo una parte ni nada. Y lo primero que hace en la primera charla a Portugal, antes de dar la charla del Bosque, es si quiero echar una mano. Yo le digo que una mano no, 500 manos. O sea, lo que yo necesitaba era jugar. Y la verdad que fui poco a poco hasta que me hago con el puesto y cuando yo dejo al Castilla íbamos primero. Sí. Claro, claro, claro. Entonces el Bosque me dice ¿qué hacemos, Andro? Pero ya el Málaga me daba tres años de contrato, dos años y medio. Sí. Y que yo quería irme a Málaga. Sí, ¿no? Don Vicente, claro, don Vicente, ya no, yo termino año de contrato y aparte me apetecía, de todas las opciones que tenía, tenía una de segunda A, pero no sé por qué me gustó. ¿Cuál era la de segunda A, Sandro? ¿Cuál era? Ni me acuerdo, no. ¿Te acuerdas? No, pero claro, ya estaba jugando a un nivel ya bueno, aunque fuera en segunda B y ya había varios equipos que me querían. Entonces, entre elegir unos y otros, pues me apetecía mucho Málaga por el mar, por la historia, por la ciudad, por absolutamente todo. Y así fue, fue un matrimonio perfecto. ¿Para ti qué te encuentras al llegar a Málaga cambiando una superestructura como el Real Madrid a un Málaga que empezaba a construirse, por así decirlo, en cuanto a todo? También en cuanto a profesionalización, instalaciones, ¿para ti fue un shock o no? ¿O estuvo bien? No, entré con el pie derecho, con el izquierdo, entero. Sí, sí, sí. Entré ahí en ese vestuario de La Rosaleda, en la parte de abajo y yo me sentí como si hubiese estado toda la vida porque la gente que había en ese momento en el vestuario hacía que todo el mundo que viniera nuevo se sintiera de lujo. Llegas también con Movilla, ¿no? En ese mercado de invierno. Movilla y Camisares. Exacto. Y sois claves, ¿no? Los dos en el centro del campo, cada uno, teniendo en cuenta que jugasteis solo la segunda mitad de temporada, jugasteis 20 partidos y fuisteis titularísimos y en el campo casi, o entendíais casi a ciegas los dos, ¿verdad? Sí, la verdad, y fíjate que realmente Movilla, yo porque he sido siempre de media punta, pero Movilla viene de interior derecho, lo que pasa que el bestia se hace un gigante y ahí empezó su carrera de medio centro. De medio centro, ¿con Ismael Díaz? Exactamente. ¿Ismael Díaz fue el que le hizo medio centro? Ah, no sé, yo no conocía eso. Sí, sí, sí. Y ese año terminó... Bueno, siempre jugó de banda derecha. Ese año, obviamente, termináis campeones de grupo y el resto es un poco historia, ¿no? Esa Liga de Ascenso a la heroica contra el Terrassa. Eso es un poco... Un poco esto. Sí, sí, sí. Tuvo que ser importante también el trabajo psicológico, ¿no? Entre los dos partidos de Terrassa. Fíjate que nosotros, sabiendo que habíamos jugado fatal y que Terrassa nos había barrido ahí en su campo artificial, nosotros no sabíamos que a tres le íbamos a hacer al Terrassa. Lo que no teníamos era la otra opción, o sea, que en realidad en qué menos posibilidades teníamos nosotros de los tres. Claro. Sí, 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 sí. Y se fue dando hasta que... Pero nosotros supimos desde que nos metimos en la guagua que al Terrassa le íbamos a hacer los tres goles que necesitábamos y que dependíamos del otro resultado como se fue. Sandro, ¿tú cuándo te das cuenta de que Málaga es tu sitio? Desde que llegué. ¿Desde el primer día? ¿Por qué? ¿Por qué fue tanta la conexión incluso con la grada? Que yo recuerdo que era... Yo llegué un 28, 29 de diciembre me parece que era y que nos quedamos en el Málaga Palacio en aquel entonces. Pero me sentía el dolor a mar en la ciudad, en el buen tiempo que en aquel momento estuviese viviendo en Málaga y me sentí como si estuviese muy bueno. Ya después de la temporada del ascenso ya con el Málaga en primera, siempre hemos dicho antes que tenía un rol un poco más de revulsivo prácticamente. ¿Por qué crees que a Joaquín Piro le costaba tanto darte la opción de ser titular desde el principio? Es que era además era gracioso porque yo empezaba siempre de suplente y terminaba de titular. Sí, sí, sí. Exacto. Pero todos los años. Sí, sí, sí. Menos el último año de él que me llamó y me dijo Sándor este año va a empezar de titular la primera temporada. Ajá. ¿Sabe dónde fui, no? ¿Te fuiste, no? Al Baquillo. Al Baquillo. Contra el Betis. Al Baquillo. Contra el Betis. Sí, sí, sí. Y es la primera que me había hablado para decirme este año usted va a empezar porque él ha hablado de usted. Usted va a empezar de titular este año. Cuando veo la alineación y que no juego. Lo quería, lo quería matar. Pero dije no, te tomas un café y dices bueno, ya está, que mata. Y además me acuerdo que he ido perdiendo y me metes a los 30 minutos, 35. Sí. Porque era el año de la Intertoto. Sí. Que claro, nosotros íbamos volando todos porque habíamos hecho en casa todo el verano haciendo y por eso empezamos que la rompimos al principio que íbamos codeándonos arriba que fuimos al Bernabéu empatamos a uno en el debut de Zidane en fin. Éramos un equipo que físicamente andaba muy por encima por el tema de la Intertoto que ya habíamos hecho seis o siete partidos ya de competición de verdad no amistoso. Pero sí, sí, me era muy gracioso. Además la gente los periodistas le decían pero cuando tal y él decía pero para mí Sandro es titularísimo. siempre juega una vez se juega de principio otra vez se juega y ya lo hacía es que tenía gracia lo escuchaba y tenía gracia. ¿Por qué? ¿Por qué crees Sandro que fuiste tuviste esa conexión tan especial siempre con la grada? Bueno, por mi manera de ser seguramente la manera la manera de jugar que es muy andaluzo muy de sí de gente de calidad como ha sido toda la vida Málaga y con todos los jugadores que hubo antes Juanito para descanse Esteban en fin Lauricien muchos futbolistas de una calidad increíble y hay veces que entras en y luego yo que era muy también muy muy de gestos y y luego en lo futbolístico pues bueno oye creo que se asemejaba mucho el fútbol canario y el fútbol andaluz se asemeja mucho en aquellos entonces a ese tipo de jugador Tu mejor etapa posiblemente en primera con el Málaga pudo ser la segunda temporada en primera final final de la segunda temporada de primera que con con Darío Deli cuando se le ganó 3-0 al Valencia con el hat-trick de Deli tuviste una secuencia bastante importante ahí Yo creo que fue importante todos y fuimos importantes todos en algún momento evidentemente había más titulares que suplentes o sea había gente que jugaba más veces de titulares que de suplentes lógicamente pero date cuenta que yo termino la segunda muy bien y Gonzalo Gonzalo de los Santos no había jugado sobre todo en el segundo tramo Movis que pasa más atrás y yo juego más adelante y sin embargo en primera vuelve Gonzalo a ser el doble bigote con Movilla y yo empiezo a tener protagonismo desde desde el banquillo o sí desde el banquillo sobre todo pero ya era una cosa que tú tenías dentro de la normalidad y aparte sabía que a partir de que se diesen un par de malos resultados o no no tuviésemos esa fortuna el míster siempre me hacía lo mismo a lo mejor yo que sé llevaba a lo mejor sin jugar un mes de titular y el equipo no acaba de de tener no sé si buenos resultados pero bueno que la gente empezaba con el run run y a lo mejor iba y me ponía contra el Villarreal o yo que sé y ganábamos allí y ya no salía del equipo a no ser que me lesionase porque eso sí el míster si el equipo funcionaba él jugaba con sus once y si te tocaba esperar a ti te esperabas Estaba preguntando por esa temporada de la UEFA que fue la que la que más jugaste también porque hubo muchísimos partidos pero tú tuviste bastante continuidad ¿qué recuerdas tú del año de la UEFA? Uff fue el sabíamos que tarde o temprano esta historia se iba a acabar porque ya Fernando Puche ya no estaba y no nos gustaba absolutamente nada ni Seracín ni Mendoza o sea Cero era un dúo que no gustaba el vestuario nada nos mentían no eran claros con nosotros cuando con Fernando tú tocabas en la puerta bueno yo por ejemplo renové con Fernando después de un entrenamiento me llamó me dijo me dijo María el presidente quiere ver había esa confianza para me acuerdo que Pedro Bravo siempre fue mi representante y me dijo para crear que voy si ya lo has arreglado tú tú bájate como Fernando me decía Fernando era otra cosa pero nos sentimos todos muy 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 mal con con ese dúo que fue un desastre auténtico para el marco eso eso fue sobre todo desde que en el verano 2001 que fue el verano que se desintegró el centro del campo que se fueron todos que se fueron de los santos que se fueron Movilla Rufete y Agostiño entero después llegaron el Gato llegaron el Gato Gerardo Leco es que daba igual quien viniese porque éramos una familia claro primero se fue Cataña fue el primero que se fue luego se fue creo que se fue se fue Cataña el primer año sí de centro campo se fueron todos el mismo año en el verano 2001 se fueron todos Agostiño Rufete Al Valencia y luego el equipo el que viniese sabía lo que iba a dar Marcelo dio dio otra cosa que estaban todos los lados Gerardo que aparte de ser uno de mis mejores amigos en el mundo del fútbol había coincidido en todas las categorías inferiores de la selección más luego en el Madrid que luego lo fichó en Madrid Busán para dar paso al frente también claro los dos últimos años la rompe es que daba igual imagínate Deli y Darío sí eso te iba a preguntar antes hemos hablado en segunda que como te entendías con tus compañeros entenderse con Deli y Darío tenía que ser fácil ¿no? sí sí la verdad que era un era un dúo increíble igual que lo fueron Catania y Edgar en su momento luego claro Piqui y Gerardo que jugaban en banda eran diferentes a a Rufete y a Agustiño pero te daban otras cosas luego los movimientos de Darío y Deli eran de del equipo con penetrarse muy bien y luego a Josemi en la derecha también con Valcárceles que ya se había recuperado su lesión de rodillas era un equipo también temible y muy áspero para todos los equipos la pena también en el primer año de primera la lesión de Edgar ¿no? porque Edgar iba apuntaba a ser una superestrella Edgar era el siguiente traspasado o sea que el primero porque no quería muchos equipos y porque Edgar tuvo el Barça incluso me acuerdo que lo quería el Chelsea sí el Chelsea lo querían mil equipos porque tuvo el año y medio que estuvo en el Málaga antes de la lesión claro también le cayó Mauro Silva no le cayó cualquiera Maybet sí fue un año increíble era otra cosa he visto en una base de datos que me ha llamado la atención Sandro que te expulsaron el partido de Boavista al final de la prórroga sí porque ya estaría protestando en el banquillo ya estaba claro y además fuimos con muchas bajas a Boavista el Bravo fue medio centro exacto que no estaba el gato y y yo jugué con con creo que era Darío arriba y yo por detrás o sea lo que hizo fue apuntar con todas las bajas que teníamos apuntar la línea defensiva y al final perdimos en el 88 o sea nos empató la eliminatoria en el 88 con un gol de falta un golazo que no se lo creen nosotros no han metido un gol igual vamos tú te marchas ese verano junto con otros jugadores no importantes también del grueso que venía de la segunda vez sí sí se fue esos pesados fuiste y sí Roteta tú Bravo Rafa Darío y Deli también se fueron se fueron obviamente también por la situación con Rolani y con Mendoza que allí no se podía estar no se podía estar no se podía estar imposible y te vas y me voy me voy me voy Joaquín se va al Murcia que se lleva a mí que él y demás y tengo la oferta a Murcia pero en realidad llevaba desde no te digo septiembre pero desde octubre noviembre me estaba llamando al Levante Levante yo siempre le di larga 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 en Málaga hasta que bueno ya dije bueno por ese contacto ya cuando vimos todas las movidas que podía venir en el Málaga pues entonces dijimos bueno ya cada uno se tendría que buscar su camino porque además yo había tenido problemas en el vestuario con una reunión que hubo sabía yo entendía que me querían firmar por el cariño que me tenía la gente pero yo era uno de los capitalistas entre comillas peso pesado en los que teníamos una voz y en una reunión en serio que me enfrenté con sobre todo con Mendoza que era un mentiroso punto no lo aguantaba cuando me dicen yo prometo ya dije que te vas a prometer si tú no eres capaz de nada para ti todo te huele si si porque si de ese grueso yo vamos la sensación es que todos querían seguir en el Málaga claro claro si teníamos todo allí queríamos crecer con el club aunque si es cierto que que las épocas pasan y que los tiempos también y que no podemos estar mucho tiempo en un club por muchas cosas pero como nos fuimos más por estos dos personajes tú no tienes un rol en el que no viene el míster viene por ejemplo Juande que viene al año siguiente y Juande es un tipo con el que seguramente parte de la plantilla de ese grupo pues hasta a lo mejor este míster lo hubiese sacado además pues otras cosas pero caer como caer 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 del equipo de la Champions oye pues hicimos historia además fuimos escalando posición a posición diferente en el verano de 2003 entonces te vas a segunda división con el Levante y estas tres temporadas que logras dos ascensos en la última temporada desciendes y tu última temporada en el Levante fue en segunda división de nuevo ¿qué fue lo mejor y lo peor de tu paso por el Levante Sandro? No, bueno conocí a una de las mejores personas que me ha dado la vida que ha sido a Manolo apreciado en paz descanse ¿cómo era? ¿eh? ¿cómo era apreciado? un crack o sea en todos los sentidos como sobre todo como persona como entrenador pues bueno a uno le gustará más o menos pero como persona como líder de un vestuario y aquel vestuario era era complicado además era un plantillón aquello porque era Feri el del Lamentalejo Tomasolía Descarga Rubiales Alesi Jesule Angelito Cuellar Rivera Tito Lofre Limone y arriba Reggie bueno bueno el tipo lidió con todo desde el buen rollo bueno llevaba tres días concentrados antes Rubio pero no se mantuvo ¿no? no se mantuvo llegó Schuster para primera claro eso fue la pena porque en aquel entonces el Levante era lo llevaba a Villarroel y era un presidente que lo quería controlar absolutamente todo hasta las las alineaciones y demás y con Manolo tú no ahí no entramos entonces tuvo sus más y sus menos más que tuvimos ahí pues eso como a lo largo de la temporada tienes alto y bajo además perdimos en Eibar 2-0 y Villarroel se cargaba a los centradores y hubo ahí un distanciamiento y durante el viaje pensamos que lo iba a echar pero con conversaciones con los directivos y demás le dijimos que no que que el club en la plantilla estaba con Manolo a muerte y que íbamos a subir sí o sí y lo dejaron y íbamos que encima íbamos segundos me parece el tercero de Charles y y lo dejaron y ya y volamos ya fue ya de ese tramo ese 2-3 partidos que durante el año se te da un poco regular la partida y volamos y ganamos en todos los lados bueno era la época del Sporting el Sporting de Marcelino exacto iba arriba muy bien con varios puntos nos llevaban y fuimos allí y le ganamos además nos llevó Manolo tres días antes ellos ya se veían cómo que iban a subir y demás y nosotros oíamos todos porque además Manolo nos llevaba para que leyeramos todo lo que nos venía en todos los lados lo que se oía y le ganamos ahí fácil y a partir de ahí el equipo empezó a subimos perfecto sí, sí, sí en primera no siguió Manolo Preciado estuvo estuvo Schuster y nos lo pasamos bien empezamos muy bien el equipo pero a lo largo de la temporada el equipo no iba más sí, bajaste y ya al menos te pudiste despedir del Levante con un nuevo ascenso en tu último año allí sí, sí, sí es más claro subimos con Mané sí y y yo ya pues eso cuando tú tú piensas yo ya tenía 31 me parece sí siempre me dieron me dieron me dieron me dieron me quería retirarme con la camiseta del Mara sí y y en la pretemporada el el las noticias que traía el Marca o lo que estaba en Suiza además sí y pone Fernando San Fernando San coge las riendas del Málaga compra el club y tal y Fernando y yo hemos sido amigos toda la vida cuando yo llego cuando yo llego al Madrid él es el capitán de ese juvenil Kunil B y entonces a partir de ahí pues toda la vida siempre hemos tenido contacto no sé yo por mensaje de texto le digo vaya presidentita pero se quedó así ya te llamo y tal que estoy mirando y y cuando llego de pretemporada de Suiza que era este el entrenador era Manolo Marco Alonso ¿eh? Marco Alonso ¿no? no en el Levante en López ah en el Levante ah vale vale López claro y bien había estado la pretemporada como uno más y además nunca me dijo que no contaba conmigo en ningún momento cuando ya está la situación de que ya los club los jugadores fuimos los últimos que nos enteramos yo llego un sábado a Valencia y el domingo iba pues algo iba a ser por ahí y me llama Fernando y me dice ¿qué pasa Nano? ya tenía las maletas hechas ¿qué? y se te viene para acá con nosotros estuve tiempo sin reaccionar como los 10 segundos y me dice ¿qué pasa? ¿no estás contento? ¿o qué? pero no que no me lo creo le dije para arreglar esto que no voy ya para allá que ya empiezo a hacer las maletas en un pispás no te preocupes que ya está todo hecho por los clubes y y ya en estos días para que te vengas para acá ellos siguen teniendo la casa de Málaga la tenía todo o sea volver a casa y ya está aquí dos temporadas dos temporadas en Málaga la primera muy sufrida con Muñiz que se logra la permanencia al final pero bueno te vuelve a retirar en este caso dices adiós al Málaga y te retiras con un nuevo ascenso no la primera que esa temporada también fue muy especial para ti por eso seguro sí, sí, sí y no tuve casi protagonismo pero me sentía un jugador importante dentro de la plantilla pero que nunca puse una mala cara y y y Muñiz fue un hombre que lo dio todo por el Málaga y que su idea política era otra aunque cuando me necesitó siempre estuve tuve disponible y y y fue el colofón a a una carrera en band y que en realidad ya no quería seguir jugando Fernando me dijo bueno cuando cuando Tapia coja el equipo a ver qué te dice pero yo ya había quedado con Fernando habíamos quedado Fernando me dijo si el míster no te quiere siempre habíamos dicho de trabajar en la en la dirección deportiva que siempre fue lo que me gustó y y así fue cuando vinieron cuando vino el jeque o los árabes automáticamente ya me vino a la irla porque yo ya el fútbol ya no me voy a dar más todo lo que había soñado lo lo había hecho tu mejor recuerdo futbolístico en el Málaga cuál fue Sandro si tuvieras que elegir uno todos pero si me tengo que quedar pues no fue con la sesión de segunda vez porque fue algo 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 histórico algo que no esperábamos y y sobre todo las sensaciones cómo se fue llenando el campo poco a poco sí como luego las calles estaba todo el mundo en la calle en en menos de media hora estaba todo el mundo por 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 la calle en la vida por todos los lados por la avenida por donde donde iba si me había una bandera y eso fue algo desde que no se esperaba porque nadie esperaba que que en Talavera no ganara el Beasain y que nosotros hiciéramos tres goles que eso yo creo que sí la gente sí sí no podía no podía pensar pero los otros no dime el rival en tu debut en la liga 98-99 el de ganés ¿no? el de ganés sí dime los tres jugadores con más minutos disputados en esa liga bravo roteta y movilla me parece dime que dos jugadores igualaron a seis tantos como segundos máximos realizadores del equipo en liga tras cataña pues pastilla pero bueno hostia sí bueno macho dime que tres equipos acompañaron al Málaga primera esa temporada el Sevilla Numancia el Rayo el Rayo sí señor dime ¿cuántas derrotas sufristeis en esa liga? seis siete fíjate mil gracias vale me gusta mucho la charla que hemos tenido repasar un poquito todo un placer vale venga venga perfecto Sandra muchas gracias que vaya bien un abrazo a los aquí me tienes chao perfecto gracias